¿Cómo cambiar la foto de perfil? Desde el celular o la tablet Debemos ir a mano derecha abajo donde está como el perfil Aquí en el perfil vamos a presionar encima de donde dice editar perfil Luego vamos a presionar la imagen de perfil Y en el lapicito para cambiar la imagen vamos a tocar donde dice cambiar tu avatar Te pedirán permisos para entrar como a tu galería Aceptan los permisos Escoge la imagen que quieras poner Luego le das abajo donde dice choose Escoger Luego debes presionar donde dice guardar en la parte de arriba a mano derecha Y listo En teoría se supone que ya se cambiara la imagen Espero que este video les sirva Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!